Aida, Dulceida, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy contenta. Oye, te quiero preguntar, ¿tienes ganas de este podcast en vivo? Pues tengo muchas ganas, la verdad, y le he dicho a Laura que no esté nerviosa porque es como una conversación de amigas, ahí, que se olvide, que me mire a mí, nos miramos entre nosotras y nos lo vamos a pasar súper bien y sé que se nos va a pasar volado que vamos a decir, jo. Seguro, ¿te ha chido alguna preguntilla? Algo he visto, pero le he dicho siempre en estas cosas, a no ser que vaya un programa complicado, me gusta no saber para que sea natural y lo que te salga en el momento y no pensarlo. Oye, ¿qué tal fueron los premios ídolos? Pues la verdad que estoy flipando, ya tenemos como todos los resultados, los analíticos y demás, y es como, guau, da hasta miedo, fue increíble, obviamente, muchas cosas que mejorar, que luego la gente me dice, ay, no nos dimos ni cuenta de muchas cosas que yo desde el minuto uno, ¿sabes? Porque, pues me fijo en todo, pero súper contenta, muy contenta. Yo sé que te he dejado claro ya por redes y todo, todo lo que ha pasado alrededor de los ídolos, de la gente criticando, y te quiero comentar solo que Luke y Madame nos, o sea, hemos hablado con ellos y te ha defendido a muerte, Luke. Hombre, son mis amigos, pero aparte también, es como un poco feo el rollo decir, ah, amiguismos, tal, que estás diciendo, que estas personas no se lo merecen, si les ha votado un jurado, que no pincho ni corto, es por algo, ¿no? A veces hablé con Luke porque dije, a ti te ha fechado directamente. Sí, yo creo que es la crítica fácil, siempre que, porque en todos los premios yo sé que pasan estas cosas, y yo lo oigo constantemente, pero no hay nadie visible detrás, ¿no? Entonces así, pues, es que a mí crear polémicas e intentar tener estos momentos, no me gusta, llevo 14 años en la profesión, no lo he hecho nunca, a mí me gusta que se hable de mí por mi curro y las cosas bien hechas, ¿no? Y ya para terminar, la gente que está involucrada directamente, ¿tú has hablado con alguno? Ah, sí, me han escrito algunas personas y muy bien. Muy bien, ¿no? O sea, ya que a todos están... Sí, muy bien, la verdad, yo no me tomo nada personal, nada, hasta el año que viene lo vamos a petar más todavía, ya está. Polémicas tienen que haber, siempre se tiene que hablar, ¿no? Oye, Luke me dijo, las polémicas al final hacen que se hablen de ellos. Hombre, claro, el evento es un éxito y encima hay dos o tres polémicas para arriba. No, 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 no. Gracias.